No he roto el record, y eso es triste. A ver, ¿qué pareja dispareja me tocará esta vez? Waluigi Donkey Kong. Bueno. Está bien. Te la acepto. Más encima porque la última es de Donkey Kong. Ok, Shadow Bedland. Te acepto este nuevo Grand Prix con esta pareja dispareja. Y así me deshago de dos de los más... De hecho, ¿me estoy haciendo de los pesados? En un inicio, eh. Y eso me da miedo. ¡No! Ni te atrevo. ¡Hueón, macho! Bueno. ¡Waluigi! ¿Qué especial tienes? Es a la Hot Bar. No te miento. Waluigi puede hacer a la Hot Bar. No sé mucho de agarrar al simio con retozo mental. Ya saben el historial con Mario Party. Aunque, pues, obviamente, pues, podría decirse que traigo a Dinjo. Bueno. Esta historia, pues, básicamente, los que siguen a Lucas lo entenderán. Por el simple hecho de que, pues, obviamente, Dinjo tiene un fetiche con Waluigi. Y, pues, yo, básicamente, a DK le dije, eh, creo que en Mario Party, en Mario Party hace unos cuantos ayeres, le dije, el simio con retozo mental porque creo que... No recuerdo, creo que, creo que se había ido por otro lado. Y dije, no mames, tienes retozo mental, ¿qué pedo? Y desde ahí se le quedó el simio con retozo mental. Por el simple hecho de que... De esa anécdota. A pesar de que Clara en Donkey Kong 64 la hace ver un idiota. Aunque tenga el meme de güey, estoy mamadísimo. ¡No! ¡Me hiciera congelado! Güey, empecé otra vez en segundo. ¡No! ¡Waluigi no vende, Stanley! ¡Ay, Dios mío! Nunca... Nunca había jugado con Waluigi, eso sí. ¡Oh, shit! La pista que más detesto... De Mario Kart Double Dash. Mushroom fucking City. Me recuerda mucho a Toad Stormpike. Por dos razones. El triófico. Y que es una pista... No, topista. Bueno, perfecto. Me salió la Hot Bar. Güey, creo que otro de los juegos que podría traer serían Mario Strikers o... Güey, es que ya teniendo esto, que puedo jugar ya Mario Kart Double Dash, se me abren las posibilidades a varios juegos. Inclusive, algunos que, pues, obviamente, creo que nunca he jugado en la vida. De hecho, tengo un... Un playtime parado. Que básicamente no lo he seguido por paja. No voy a decir cuál es para el simple hecho que no quiero hacer spoilers de ese proyecto. Pero creo que he seguido más con este. O no sé si habré seguido más adelante después de que evite todo este desmadre. Porque sí, esta es una sesión de tres videos. No te lo puedo creer. ¿En serio te metes por el atajo? Esta mierda. Es un atajo. Y te metes por ahí. ¿Cómo es posible que puedas caber en un pedacito así enano de cabetera? ¡Tendrías que explotar! Las lógicas de Mario Kart. Nunca las entiendo. Oh, shit. Here you go again. ¿Por qué cada vez que me golpean o me golpeo siempre digo, oh, shit, here you go again? Es como básicamente recuperar el meme de CJ. Y yo odio Grand Theft Auto San Andreas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que... Ay, Dios mío. Yo tengo una mala historia con GTA San Andreas. Por el simple hecho de que los morritos de 5 años, 6 años, 7 años, siempre lo ponían. Siempre había maquillitas de Xbox por acá. Y siempre ponían Grand Theft Auto San Andreas. Era el único maldito juego que existía para ellos. No existía ni el COV, ni los demás juegos. No, tenía que ser... Ya sea... No más si existía. Grand Theft Auto San Andreas o FIFA. Y eso es FIFA 2007. Porque no sabían que existían más FIFA. Por si acaso. Ay, no, la pista más sobreexplotada de Mario Kart. Después de que salieron las pistas retro. Desde que empezaron a hacerse cool las pistas retro desde Mario Kart 10. La pista de Yoshi. En serio, esta pista... Yo he dicho muchas veces. Güey, ¿qué habrá pensado el equipo creativo? ¿Qué habrá pensado Miyamoto? O, inclusive, en su sano juicio, el ya difunto Satoru Iwata. En decir... Güey, ¿qué podemos hacer para una pista de Yoshi? Ya sé. Dibujemos el contorno de Yoshi de lado. Buena idea. Suben el sueldo. Y así se creó Yoshi Circuit, güey. Una pinche idlita en la cual al fondo está el Daisy Crozer. Cosa que posiblemente no me había percatado hasta el día de hoy. Creo que siempre ha estado esa maldita mano. ¿En serio? ¡No! De seguro ahí estaba el Daisy Crozer todo el tiempo. Y apenas es la primera vez que lo veo. De reojo. O a lo mejor siempre he estado. Yo creo que siempre he estado. ¡Me cago en mis muertísimos! O sea... Esa banana... ¡Mierda, güey! ¡Un push! ¿En serio? Esto es lo que pasa cuando te burlas de Yoshi Circuit, güey. Y esto es real. ¿Sabes qué? ¡BOOM! ¡Explotamos los dos! ¡Oh, me agarró el objeto! Es lo que me castra. Creo que desde... Creo que por eso vamos a Super Mario Kart. Porque en ese no te pueden robar los objetos. Aunque pues obviamente hay menos caje. Nada más hacer cada vuelta agarras un objeto. Aquí al menos agarras de cuatro a cinco objetos por vuelta. No le dan nada. ¿En serio? Es increíble que no le dan nada. Y me acabo de dar cuenta de que Wario y Wazer están en el mismo equipo. ¡Mierda de pollo, compús! Es decir que es a la vez cercas, cercas, cerquísimas. Y bueno, veintiocho puntos. Ya tengo nueve de diferencia. Bueno, next course. Bueno, terminamos con DK Mountain. Así que pues... Por eso dije... Era algo que viniera Donkey Kong. Aunque pues obviamente voy a... Voy a grabar a otra pareja dispareja. Para el special. Si se repiten, obviamente solamente voy a... Voy a escoger a uno. ¡No! ¡Me puedo creer! Güey, ¿en serio? ¿Qué probabilidades hay que le salgan? Dos cameras seguidas. El maldito... La maldita bomba... De inicio. Creo que no fueron seguidas porque creo que la que le salió la bomba creo... Fue en Sherbetland, ¿verdad? Y a mí me salió... ¡Oh, me cago en mis muertos! ¡No! ¡Talbuga! ¡Oh, shit! Vi cercas... La explosión. Dije, no puede ser. Voy a caer en otra puta explosión. Voy a caer en otra explosión. Me encanta conocer los malos patios de Golgi. ¿En serio? Todavía me sigo preguntando cómo es que... Se las idearon para hacer el... A Waluigi. O sea... Waluigi tiene sentido, pero Waluigi... Güey... Nomás... Oigo el nombre de Waluigi y me acuerdo de los babosos... Que decían que lo metieran a la Smash... Como personaje jugable. ¿No se les hace suficiente que ella esté en Proyecto M? Oh, espera. Es que Proyecto M es un hack. De Super Smash Bros. Brawl. Un hack bien hecho. ¿Con quién está... Eh... Didi? Con... Oh, no... Pespareja Ever. Hija de puta... Hija de puta... Infinito. ¿Sabes? El problema es que ahora está con el King Boo. No... 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 No te lo puedo creer. Maldita sea mi suerte. Jope, 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 jope. Cuarto lugar llegué. Jope, jope, jope. Jope, 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 jope. Jope, jope, jope. Oh, well. Jope, 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 jope.